Si querés ver este programa online en directo lo único que tenés que hacer es ingresar a la página oficial elgarage.com Ahora te vamos a presentar el clásico de todas las semanas, salimos a navegar en Góndola un crucero clásico de madera construido por el astillero Canestrari en el año 1978 tiene 17 metros de eslora y unos interiores hermosísimos que te dan ganas de quedarte a vivir ahí adentro estuvimos con Norberto y Estela Maris que son sus propietarios, unos anfitriones como pocos y con ellos salimos a navegar al río y pasamos una jornada de esas inolvidables Mirá Mis amigos de Paralelo Cero, hoy nos encontramos a bordo de Góndola, es un clásico del año 1978 del astillero Canestrari Bueno, contanos, vamos a empezar desde un principio, ¿cómo llegó a tus manos? Llegó a mis manos por un broker amigo que sabe que yo estaba buscando un barco de madera para restaurar y vinimos con Estela, con mi esposa, lo vimos y realmente nos enamoramos del barco por las dimensiones, por lo que podía llegar a dar el barco, por el volumen de barco que es por el estilo Por sus dimensiones, estilo, pero no por el estado, ¿no? No, no, el estado era deplorable, era hasta muy abandonado Sí Así que sin perjuicio de estar muy abandonado y muy deteriorado nos decidimos a comprarlo y a restaurarlo ¿Cómo fue ese proceso de restauración? Me contaste que llevó mucho tiempo Fue largo, fue de casi dos años, le hicimos 140 metros de rumbo en el casco le hicimos toda la cubierta nueva de Petiribí pero el barco estaba sólido, sólido de estructura así que lo que hicimos fue enchapar todo de nuevo laquear, poner los pisos de pinotea que lo visten como madera y como es muy espacioso se podía diseñar nuevos ambientes y eso y es lo que hicimos Bueno, vamos a contarle a la gente una vez que ingresamos al barco cómo está distribuido primero en el exterior En el exterior tenemos un acceso por popa con una escalera ascendente de metal y madera y desembarcamos en un copit todo de madera de Petiribí y se entra al salón El salón es generoso, es amplio y tiene el copi de comando y bajando por una escalera se da a la cocina hacia Proa, hay un camarote de Proa, hay un lugar de depósito y bajando por un pasillo se va hacia los camarotes de invitados y los baños de los camarotes ¿Qué motores tiene? ¿Con qué motores cuenta? Tiene dos motores Caterpillar de 300 caballos un grupo electrógeno de 12 KVA que abastece los tres aires acondicionados frío-calor que tiene es un barco cómodo, con los tres baños todos instalados un salón muy muy amplio uno se para en el medio del salón y tiene un giro de 360 grados y ve perfectamente a la altura de todo el barco es como que no tiene ningún punto ciego el barco ¿Y sabés algo de su nombre? Góndola vino ya con este nombre Bueno, la familia propietaria que lo construyó eran italianos italianos de origen, unos empresarios muy prestigiosos de Argentina como cualquier remembranza de un inmigrante Góndola lo remite a su Italia natal, ¿no es cierto? Lo trasladan a donde viven de nuevo con todas las reminiscencias que pueden ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo